Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de capital, del conurbano y de todo el país. Aquí te vamos a contar lo que no te cuenta ningún otro noticiero a través de periodistas de los barrios que venimos formando hace más de 13 años. Las distintas villas, Villa 31, Fuerte Apache, Soldati, la Villa 21 de Barracas. Así que tenemos un gran programa por delante. Vamos a estar hablando en minutos nomás con la diputada nacional Camila Crescimbeni, que es de Juntos por el Cambio, es una feminista ambientalista que nos va a dar un panorama de cómo está su mirada, de cómo está la Argentina. Y también vamos a estar hablando con un amigo de la casa, que es un referente social, cultural de la Villa 21 Barracas. Estamos hablando de Fabián Benítez, que es coordinador del grupo teatral y actoral. Estamos hablando de actores de Villa, que están haciendo un laburo excelente, generando un puente enorme entre los actores de los barrios y las grandes productoras audiovisuales. Así que, bueno, tenemos un gran programa por delante. Y ya arrancamos con la entrevista, pero antes le quiero preguntar a nuestros periodistas qué está pasando en las villas. Vamos con las noticias, las notis breves. El gobierno compra terrenos privados para urbanizar barrios populares. La Secretaría de Integración Sociourbana impulsó una iniciativa para comprar tierras privadas que pueden convertirse en lotes a precios accesibles para familias que vivan en situaciones de alto riesgo ambiental, sufran violencia de género o habiten en condiciones de hacinamiento crítico. Podrán acceder al agua potable, electricidad y cloacas. Comenzaron las obras de tendido de fibra óptica en el barrio Meguino, ubicado en Luján. Su objetivo es mejorar la conectividad de hogares e instituciones. Se brindará un servicio de internet de alta calidad y velocidad a muchos hogares de los barrios a Meguino, Eli, 12 de Abril, La Loma, San Fermín, San Jorge, Santa Marta, San Pedro y Villa María. El Puente Posible es la ONG que lleva el hockey a barrios populares de forma gratuita. Comenzó en Lomas de Zamora y hoy dan apoyo a más de 20 clubes barriales. Llevan el hockey y estimulan a través del deporte la posibilidad de integrarse y de tener un espíritu deportivo. Suman playones multideportivos en Cenillosa, una localidad de Neuquén. A partir de ahora, Cenillosa cuenta con dos playones donde pueden practicar deportes en distintos barrios de la localidad. Ambos tienen cancha de volei, fútbol y básquet, sendas peatonales, estaciones saludables, luminarias, forestación y partización. Fueron inaugurados por la intendenta Patricia Fernández y el gobernador Omar Gutiérrez. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa en DTV. Como siempre, las notibreves ahí con la voz de nuestra compañera y productora Zoe. Así que bueno, como siempre, las realidades de los barrios, como no te lo cuenta ningún otro medio. Y como habíamos anunciado, estamos en línea con la diputada nacional Camila Crescimbeni, que es de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Agradecemos tu presencia en el programa. Muchas gracias por esta entrevista. Y antes que nada, preguntarte, sos una de las mujeres guerreras que tiene este congreso, que sos ambientalista, feminista y que está comprometida con muchos de los temas de los cuales Mundo Villa cubre y lleva adelante. Y antes que nada, quería preguntarte, ¿cómo ves la realidad de la Argentina, la realidad social de la Argentina y la realidad social de tu provincia? Bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación que hace tiempo teníamos pendiente. Así que gracias por el espacio. La realidad social está durísima. Digamos, hablando académicamente, hablando de la política y hablando en bien criollo, los que recorremos y los que caminamos y los que trabajamos, está muy duro porque hace muchos años que viene muy duro. Esa es también una realidad. Pero hoy en día, quizás con una inflación así tan, tan, tan avanzada y impredecible, en definitiva está duro el tema de los precios, lo que la gente te transmite, desde el precio que pagas la leche en la esquina, hasta un poco también una pérdida de esperanza en que haya un camino, un proyecto de desarrollo. Creo que eso es lo más difícil y lo más importante a recuperar porque sin proyecto de país y sin mirada de movilidad social y sin mirada que nos incluya, es muy difícil recuperar la confianza y la confianza central en todos los sectores, en toda la Argentina, no solo en sectores populares. Entonces, un poco, si se quiere, preocupados por esa desesperanza que está hoy un poco timiendo varios ámbitos de la provincia de Buenos Aires, creo que de todo el país, sí destacar, lo digo bastante seguido, que hay algo muy poderoso en los barrios, que no sé si sucede en todos lados, que tiene que ver con el compromiso directo, humano y personal, donde si se le quema la casa a un vecino o una vecina, es la propia comunidad, es el propio barrio el que sale a acompañar, a buscar, a rescatar. Aún donde menos recursos hay, es donde más recursos aparecen para ayudar al prójimo. Y eso creo que es también, la contracara de esta desesperanza, creo que es también esa posibilidad que radica en la solidaridad que tenemos los argentinos y las argentinas. Hay que hacer una olla popular, hay que juntar plata para el Día del Niño y eso siempre está. Aunque las vacas estén flaquísimas, nunca falta el Día del Niño, el festejo, la Navidad o los espacios de encuentro, porque no tiene que ver con un regalo, no tiene que ver con una fecha, tiene que ver con el espacio de encuentro y el no estar excluido en una sociedad que vive, consume y transita de determinada manera. Así es Camila, así es la comunidad de los barrios, de los barrios zona sur, de los barrios bajos de nuestra Argentina. Le quiero dar la bienvenida y por supuesto la apertura al programa a Emilia Rojas que se suma a la entrevista periodista de Mundo Villa. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. Quería consultarle, sé que está trabajando actualmente en un proyecto que tiene que ver con el agua, con la contaminación, con el acceso y todo lo que conlleva tener agua potable en el país. Quería preguntarle y decirle, usted lo sabe seguro, que la falta de agua es uno de los principales problemas que hay dentro de los barrios populares, de la ciudad, de la provincia y del interior del país. Quería saber cómo, siendo al año 2022, cómo teniendo tantos proyectos y programas para trabajar esta falta de agua en los barrios, todavía parece como un sueño, algo impensado. Bueno, es un punto muy central y lo repetimos cuando nos hablan quienes critican quizás al ambientalismo con muy poco conocimiento de la ciencia y con muy poco conocimiento de la realidad, que dicen que a veces son temas que tienen que ver con personas con las necesidades básicas resueltas y satisfechas. Bueno, bastante lo opuesto. En realidad, el acceso al agua es no solamente un tema de ambiente, es un tema muy profundo de lo social. Si nos fijamos quiénes tienen peor acceso al agua, desde las aguas contaminadas hasta peor infraestructura también de desagüe cloacal, siempre son los sectores populares quienes viven alrededor, por lo menos en mi provincia, pero en varias provincias también es así, de los arroyos más contaminados y de las napas con mayores minerales, digamos, daninos para el consumo humano, son los sectores populares. Así que ahí yo presenté un proyecto, un pedido de informes en realidad, pero estamos trabajando en muchos proyectos de acceso al agua. Presenté un proyecto sobre el saneamiento, del Reconquista, para ver en qué se están destinando los fondos del Comirec, el comité que tiene a su cargo el saneamiento, la supervisión y el control del Reconquista, que es el segundo río más contaminado de la provincia. Tenemos el primero, digamos, es claramente el Matanza-Reachuelo, la cuenca Matanza-Reachuelo, que en definitiva es tan grande y tan vasto que muchos de nuestros arroyos, en mi caso un almirante Brown, están conectados también con esta fuente madre. Y el acceso al agua es central, es un derecho humano, es un derecho básico y todavía no lo estamos pudiendo garantizar. Con lo cual, evidentemente, hay que ponerlo también en voz más fuerte porque nos hemos acostumbrado a consumir agua de mala calidad o a no saber cuándo va a llegar el agua corriente o no saber cuándo va a llegar la cloaca a nuestro barrio. Algo peor, diputada. Abrir la canilla y que salga agua amarilla, ¿no? Agua cloacal, que es algo que vemos mucho en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo será en el resto del país? Bueno, eso tiene que ver, y en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con las napas subterráneas. Cuando uno hace los pozos, porque no tiene cloaca, no es porque lo quiera hacer, sino porque no tiene otra manera, sino, digamos, de hacer los desagües de la propia vida. En definitiva, cuando hace los pozos, si los pozos no se hacen bien y no se hacen profesionalmente y no se hacen lo suficientemente profundos, terminan estando conectadas las cloacas, digamos, o el desagüe cloacal con la napa, que en definitiva es la que se usa como pozo para agua potable. Por eso es tan imprescindible la cloaca. No es un algor... no es solo infraestructura. O es infraestructura, pero está directamente relacionada con la vida básica, digamos, con el poder acceder a tomar agua limpia sana para el consumo humano. Bueno, eso creo que tenemos que volver a levantar la voz. Decía lo de la planificación, porque me parece importante. En ninguno de nuestros barrios, la verdad, se sabe cuándo va a llegar la cloaca y el asfalto, porque también es importante que la cloaca se haga primero para después el asfalto se haga bien, porque si no después hay que romper el asfalto para hacer la cloaca, lo hemos visto muchas veces. Pero también es importante, si se hace una planificación maestra, también tener ese margen de certidumbre. A ver, quizás me faltan 11 años en mi cuadra para que llegue, pero por lo menos sé que faltan 11 años. Hoy no sé si alguna vez va a suceder, ya sea 70, 50, la edad de cada vecino que están esperando que eso llegue. Y no sé si estás en tema, hablando del tema del agua, ¿cómo ves vos el proceso que lleva muchos gobiernos décadas? Estamos hablando que lo mencionaste, el tema del saneamiento del reachuelo, de la cuenca Matanza-Rachuelo. ¿Cómo ves vos ese proceso de saneamiento? Y que si bien ahí fue designado por la Corte Suprema todo el tema del camino de Sirga, de Acumar, exactamente, ¿cómo vos ves que estás en tema este proceso que se viene dando? Es mejor que nada, es imprescindible la cooperación tripartita que sucede ahí, que tiene que ver con la Nación y con la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, pero es lento, no es suficiente, en definitiva, porque no tiene que ver solamente con sanear y limpiar, es lo más importante, pero también tiene que ver con controlar que no se siga contaminando más todavía, en definitiva, que se controle y se fiscalice. Estamos trabajando también sobre proyectos para trabajar junto con todos los actores que son múltiples que tienen que ver con esa contaminación para, de alguna forma, también trabajar desde la concientización y las herramientas concretas para trabajar los residuos antes de desecharlos, para empezar, que no tienen que ir desechados al agua, son los que son los residuos materiales, pero después el agua también tiene que ser tratada a la hora de desembocar en un río. Si tenemos la intención de efectivamente descontaminarlo, primero de frenar la contaminación, después de descontaminar y de tener un agua que sea accesible eventualmente o mucho menos contaminada, que ya sería un montón en relación a lo que hoy tenemos. Lo veo un proceso que todavía viene lento, por eso creo que hay que hacer hincapié también, no solamente en los actores públicos, no solamente en la relocalización, que la ciudad de Buenos Aires lo hizo muy intensamente. Y privados, públicos y privados. Por eso digo, no solamente los públicos, desde lo que es Acumar, y no solamente también de la relocalización de los barrios, sino desde los privados, que tienen que ser los que traten correctamente todos los tipos de residuos con los que trabajen, porque tienen una incidencia directa sobre la vida humana y sobre la salud, en definitiva, de toda la población. Bárbaro. Te invito, Camila, nos interesa especialmente ese tema, porque ahí tenemos muchos amigos y compañeros de la Villa 21 Barracas que conviven con el Riachuelo desde toda su vida. Pero te invito a ver precisamente un informe de que hizo Mundo Villa sobre la historia de una ONG, precisamente de la Villa 21 Barracas, que es Vientos Limpios. Ahí se escribió el libro Pablo Sartirana, El Ángel de Barracas, y vamos a ver la historia de Gustavo Benítez, que nos cuenta Pablo, que fue el ángel de Barracas. Escuchemos la historia y seguimos conversando con la diputada nacional. Mi nombre es Pablo Sartirana, soy periodista y escritor. Estamos lanzando el libro Un Ángel de Barracas por la editorial Las Masas y las Lanzas. Salió este año, así que bueno, muy contentos con eso. Mi primer contacto, digamos, es con la Villa 31 a partir de un programa de cultura a cargo de Jorge Cosia, que se llamaba Cultura en Villa, haciendo talleres de periodismo. Después, bueno, empiezo a conocer también la Villa 21, la Villa de Lugano, bueno, varias villas que me dieron un poco un panorama así de lo que es también el sur de la ciudad. La Villa antes de Gustavo era una aldea sin ningún recurso, prácticamente estigmatizado, como decíamos antes, Gustavo, en su propio barrio, por su propio vecino, por su pasado también. Termina dando vuelta un poco esa situación y bueno, dando testimonio también de lo que se puede llegar a hacer desde lo social, desde lo cultural. La verdad que es un legado bastante grande, ¿no?, el que dejó material y espiritual también. Bueno, Gustavo Benítez nace en Misiones, él es, nace producto de una violación, llega a la Villa a los siete años y bueno, y se cría con chicos que después terminan formando, digamos, yo diría, la última de las pandillas que hubo importantes. Vive muchas situaciones de violencia, de delincuencia. Él hace un clic en su vida cuando pasa por una comunión en González Catán. Él dice que descubre a Dios, que le escucha la palabra. Cuando vuelve a la Villa 21, ya un barrio que ya estaba más complicado, diferente, había cambiado. Ahí empieza toda esta militancia, un poco solitario. Él dice, con una biblia y una guitarra bajo el brazo, él va recorriendo todas las bandas y los empieza a juntar, digamos, en su casa, ¿no? Y a partir de estas discusiones, de este ámbito donde se empezaba a discutir también lo social, lo político, ¿no? Se salía un poco ya del tema de la esquina y todo eso. Empieza como a motivarlos y empiezan a hacer este trabajo de la primera urbanización, ¿no? Básicamente yo creo que, bueno, ha hecho hasta donde pudo porque la situación realmente era complicada en ese momento. Yo creo que él es una víctima también de su época, ¿no? Pero creo que el mensaje que ha dejado, digamos, y lo que es Vientos Limpios, y en todas las personas, ¿no? Porque para mí fue muy sencillo, digamos, el contacto, porque al nombrarlo a Gustavo era una llave a todos lados, porque hasta sus enemigos lo aman, digamos, por decirlo así. Él, un poco como dice el libro, es un ángel para todos los pibes. Hola, soy Gabriel Sánchez, editor y director de Las Masas y las Lanzas, y recientemente editamos el libro de Pablo Sartirana, Un ángel de barracas. El impacto que está teniendo en este momento me está asombrando mucho, y espero que sí, que llegue a otras personas, que llegue a gente del barrio, sobre todo. Que por ahí un pibe lo lee y se siente identificado porque Gustavo es alguien del barrio que vio que algo estaba mal y hizo algo para cambiar. Y bueno, y hoy, todavía su camino, su nombre, se sigue recordando. Voy a leer un pequeño poema que escribió Gustavo Benítez, que se llama El Tiempo, y dice, Yo ayer era un niño que jugaba y en la ingenuidad cantaba de una vida que iba a sonreír. Hoy en la lucha con la vida me doy cuenta que estoy solo, sin ideales, sin propósitos. Mañana cuando rastre ya los años y la enfermedad me agarre, quién sabe si resistiré la prueba sin tener a qué aferrarme. El tiempo y su terrible correntada va a meterme en una caja en un nicho de cemento. Y seré una cosa fría por quien doblan las campanas, pues ya pasó mi tiempo, tiempo de la cuna al funeral. Bueno, ahí escuchábamos un poquito la historia de Gustavo Benítez, conocido como El Paragua, El Ángel de Barracas, que quizás en una de las épocas más violentas que vivió la Villa 21, que para que entendamos es el barrio con más hacinamiento de la ciudad de Buenos Aires, que está a 30 cuadras acá del Congreso Nacional. Fue uno de los hombres que desde su espacio, desde su lugar, desde su idiosincrasia, logró que muchas de las bandas que estaban en el barrio bajen las armas y se pongan a trabajar por su barrio. Y bueno, un poco contando la historia, para que entendamos también, de Gustavo Benítez, hay un documental de cuatro capítulos que hizo Bruno Stañaro, el director de Gallo Párez Culapio, de Ocupas, que está en encuentro, se llama Nacionalidad Villera. Y en este sentido le quería preguntar a la diputada qué tan importante es este camino de reconocer a los líderes sociales en los barrios y para esta lucha de urbanización que se viene hablando ya desde todos los sectores políticos y para entender lo que está pasando. Es un tema profundísimo y que tiene una prensa, en mi opinión, muy, muy mala y muy mal organizada con poca información. ¿Por qué? Porque generalmente triunfan las historias de los malos referentes, de aquellos que se aprovechan de la gente, de aquellos que, también los hay, para ser sinceros, en el trabajo profundo en los barrios, también hay gente que se aprovecha como en todos lados. Pero los referentes comunitarios, las personas que tienen en el día a día el trabajo y la responsabilidad al final del día de acompañar y de acercar a tantas personas, a tantos jóvenes, algún espacio de esparcimiento, de contención, de autoestima, de socialización, donde muchas veces es lo único que tienen, son imprescindibles. O sea, son la base de la construcción social de la Argentina. Nosotros cuando trabajamos, yo trabajé muchos años como directora de Juventud Nacional en el Ministerio de Desarrollo Social y la realidad es que uno puede trabajar proyectos nuevos, puede traer nuevos programas que lo hicimos, Casa del Futuro, Mentoreo. Ahora bien, la realidad es que los jóvenes, si uno los convoca masivamente a través de las redes sociales o a través de un correo, muy pocos se suman a los programas que uno anuncia así, digamos, que no están afincados en una comunidad y en un referente. Por el contrario, cuando trabajamos en conjunto con los referentes y con los referentes, ¿a qué me refiero? A los que organizan las murgas de los barrios, a los referentes o presidentes de los clubes barriales de fútbol, a las que están a cargo de los merenderos o las y los que están a cargo de merenderos y comedores, a toda aquella institución que se ocupa de a veces alimentar, contener, trabajar para que termine la secundaria, dar un espacio de acompañamiento, acompañar y detectar muchas veces los casos de abuso, los casos de violencia son centrales porque tienen muchísimo no solamente conocimiento del barrio sino sobre todo mucha legitimidad y la legitimidad de la adolescencia es difícil de ganársela. El Estado no está en un momento de muy buena legitimidad de cara a los jóvenes. Por eso el Estado tiene que trabajar en conjunto con los y las referentes que están ya validados y que están cerca de los jóvenes. Yo siempre digo esto, en Argentina tenemos una red bastante interesante de protección social, creo que podría ser más universal y más transparente e integrar mejor todos los niveles pero es verdad que si uno es un joven de 14 años o 15 años y no está en la escuela está por fuera de todo sistema porque lo que corresponde para ese sector etario, digamos, para ese grupo de edad es la civilización universal por hijo cuando uno está participando de la escuela con la representación de la libreta, de salud y de la escolaridad. La deserción en la Argentina en la escuela secundaria empieza a levantar muy rápidamente a partir de los 14 o 15 años. Quiero decir, en ese momento de deserción más intensa donde no hay programas tampoco de cobertura, no hay nada. Los programas de terminalidad educativa vuelven a empezar a los 18, los programas de formación laboral empiezan a los 18, los programas de reinserción empiezan a los 18. En esa etapa hay un vacío fenomenal para adolescencia y para juventud en cuanto a la oferta de a dónde estar, a dónde contenerse en una etapa y una edad muy dura también donde tenés un montón de asedio de otras situaciones complejas. No solamente hablo de embarazos tempranos no intencionales, pero me parece que ahí los referentes son centrales para trabajar y para cocrear y para administrar la política pública en la Argentina, por supuesto, los buenos referentes que los hay. Totalmente. Le doy la bienvenida al programa a Guido Ledesma, periodista de Mundo Villa. ¿Cómo estás, Guido? Hola, Joaquín. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, diputada. Tenía una pregunta. ¿Cómo ve la faltante de las zonas verdes en los barrios populares y si hay un proyecto en la agenda sobre el reciclado? Sí, hay un montón de proyectos y es central. De nuevo, insisto, fíjate lo que estás diciendo vos. En los barrios populares el reciclado. Cuando la gente dice no porque no se han mestadalistas no entiende nada y hablan solamente de gente rica que vive en ciudades, nada que ver, no se entiende porque en definitiva el residuo, la basura como antes la llamábamos, es un recurso del cual muchísima gente hoy en la Argentina vive y que si uno organizara bien esa economía, es una economía. ¿Qué es la economía circular? Básicamente es dejar de pensar en lo que uno deja de utilizar como basura y entenderlo como un residuo o un producto a reciclar, no solamente como algo que se consume y se libera y se contamina, sino como algo que se puede reutilizar. Es parte de la economía popular y es parte de la economía circular, con lo cual espacios reciclados son centrales. En la provincia de Buenos Aires estamos lejísimos de poder lograrlo. La ciudad, por lo que fui viendo y tengo entendido, está más avanzado en la etapa del reciclado y hay, digamos, una planificación en ese sentido. Creo que la provincia de Buenos Aires tiene una deuda pendiente muy fuerte con el trabajar el reciclado y tiene varias caras el reciclado. Tiene que ver con la educación ambiental. Yo fui autora de la ley Yolanda que en realidad es educación ambiental para los tres poderes del Estado, para que quienes participamos del legislativo, del ejecutivo y del judicial de los tres poderes tengan formación e información y conocimiento respecto al desarrollo sostenible para poder también ser parte de esa transformación. Además de la educación ambiental que se imparte desde las escuelas, ¿no? Por un lado la educación porque hay que saber cómo se recicla pero después lo más importante es la implementación. Cómo cada municipio o cada gobernación junto con su población se organiza para entender cuál es la trazabilidad de cada producto. Qué se recicla y cómo. Qué tiene valor y qué no. Cómo se acompaña y se organiza y se formaliza también esa parte de la economía. Ahí tenemos pendiente trabajar en conjunto en un buen proyecto de ley de envases que tenga todos los sectores incluidos pero en definitiva el reciclado va más por arriba todavía porque es un cambio de cultura que además involucra la productividad. Así que ahí tenemos pendiente trabajar. Lo que pasa es que hay que trabajarlo mucho a nivel local porque en definitiva quienes están a cargo de los residuos son los municipios de la provincia de Buenos Aires pero me parece un tema central para seguir trabajando. Totalmente de acuerdo diputada es un cambio cultural que tenemos que dar todos en toda la sociedad. La verdad le agradecemos mucho esta entrevista esta charla y seguramente nos encontraremos más adelante aquí en el estudio le agradecemos su presencia aquí tuvo Camila diputada nacional de Juntos por el Cambio muchas gracias por esta entrevista. Un placer cuando quieran estoy para que sigamos conversando muchísimas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias. Bueno estuvo aquí con nosotros y se nos fue el primer bloque no se vayan que todavía tenemos mucho más Mundo Villa y los dejamos con la sección de oficios y talentos de barrio no se vayan que tenemos mucho más por delante. Me llamo René Leóncio Coronel soy albañil empecé porque mi papá me incentivó de prepo porque yo andaba mucho en la calle después estudié un poco también escenario industrial y ahí me perfeccioné un poco en la construcción hice carrera de oficio por el soldador hice carpintería hice instalación sanitaria hice electricidad trabajo en morón agarro por San Isidro agarro primera junta acá tengo muchos conocidos también entonces me llaman para una ventana hacer una pared me gusta el oficio o sea si me pagan menos o más no importa yo lo que quiero es trabajar si a mí me llaman para enseñar a los chicos no tengo problema tengo casi cincuenta y pico de años de experiencia de lo que es obra a obra casa a familia entonces me gustaría que haya muchos talleres de oficio para los chicos estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV aquí con todo el equipo presente y bueno como habíamos anunciado está aquí con nosotros un amigo de la casa Fabián Benítez que es un promotor cultural un referente es actor de la Villa 21 Barracas y viene promoviendo no solo generando actores en el barrio sino generando puentes para que la industria audiovisual sepa que en los barrios hay actores hay talento y que se puede generar o sea como estás Fabián muchas gracias por venir te habíamos hecho varios informes tenemos muchos amigos en común con Guido con Alan con todo en Villa 21 y agradecerte por haber venido aquí a Mundo Villa gracias a ustedes buenas noches y si bueno es un poco en resumen lo que lo que decís medio profesor medio facilitador lo llamo yo medio agente si facilitador artístico digo yo porque docente no soy pero bueno transmitir esa cultura del arte de la actuación y más que nada al cine en la villa que tanta falta hace si la Villa 21 Barracas precisamente yo creo que la ciudad es una de las que más historias tiene ligada al mundo de la actuación al mundo del cine estamos hablando de Julia Rieta bueno yo hoy tengo amigos hay películas como nace el amor por la actuación en vos por el cine por el teatro y bueno y como como se desenvuelve a partir de ahí como lo volcás ahí en el barrio bueno yo soy de la provincia de Misiones estoy acá hace 22 años y yo estoy más que nada en Villa Zabaleta que está pegada a la 21-24 es como si ustedes hacen como una discriminación pero todos viste que dicen Villa 21-24 Zabaleta y si porque en todos lados los que somos Zabaleta no somos la 21 porque en todos lados hay discriminación nosotros también nos queremos quedar afuera bueno están acostumbrados a si por eso entonces bueno de muy chiquito uno ya siempre es como el cantante como el bailarín como viste ya de chiquito pero en Misiones era muy era difícil porque yo vivía en el medio del monte y apenas tenía un televisor en blanco y negro a baterías que lo veía lo podía ver muy poco y el sueño al principio fue de poder actuar estar ahí adentro de la televisión y ver cómo era eso entonces vine de Misiones con ese objetivo a los 14 años me fui de en búsqueda a ver qué surgía me costó un montón mis primeros trabajos fueron con Julio Arrietas justo ahí de la Villa 21 creo que es el más grande precursor cultural que tuvo la Villa o que tuvieron quizás las Villas de Capital sí de acuerdo yo no tuve la suerte de tenerlo como profe de teatro pero sí de ser un amigo y que me acompañe en mis inicios y la verdad que él contagiaba no sé no sé qué tenía pero él contagiaba y decía sí y yo dije esa fuerza que tenía él es como que me dio fuerzas a mí y me mostró un objetivo que era posible porque si no era como salís de un pasillo y te tropezás con una pared con el barro y siempre hay como desde las grandes productoras por ahí como ese recelo de que no entrar a la Villa o el miedo mismo y bueno el objetivo fue primero poder meter a los chicos que estaban ahí a que hagan un poco de ejercicio con la actuación y después ver si podías sacar eso de ahí hacia afuera también bueno creo que se logró fue estamos hoy hace ya 12 años así que wow sí sí un montón mucho tiempo en este tiempo pienso también en esos trabajos que son más de los barrios más comunitarios que están ligados a la actuación a lo teatral que siempre relatan como las historias de los vecinos la importancia de que cuenten su historia que cuenten su pasado de dónde vienen que muchas veces es para desahogar tanto dolor por el desarraigo y también un poco para contar lo bueno de los barrios que es algo que nosotros vemos que solamente lo pueden contar los vecinos siento que si lo cuenta siempre gente afuera ya se pierde algo creo que eso es algo que sigue intacto hasta el día de hoy y también me parece que es muy importante que los pibes y las pibas que ahora están dentro de la actuación o dentro de lo artístico de los barrios lo preserven creo que es algo que sigue y es muy importante sí claro esa estigmatización que hay de las villas por ahí influye muchísimo hacia los mismos integrantes de ahí para mí me costó un montón convencer a la gente a los chicos sobre todo porque yo al principio trabajé con adolescentes y me costó muchísimo convencer de que era posible y que bueno que en algún momento se podía llegar a una pantalla al principio bueno siendo sincero yo tampoco me creía mucho veía como que era demasiado difícil y dar clases o sea sí que vengan y que escuchaba a la diputada ahí en la entrevista anterior que decía que hay una deserción en la secundaria en el inicio y eso es muy real es muy real porque a los 14 años cuando están ahí arrancando la secundaria y yo creo que esto también el taller nuestro sirve muchísimo porque a la hora de interpretar un guión o hacer un personaje los chicos les interesa mucho el arte quiere dice no a mí me gusta me interesa quiero estar en esa película y ahí es donde yo voy metiendo un poquito la cucharita y le digo bueno pero mirá que el secundario es muy importante porque tenés que interpretar qué quiere decir este párrafo y eso te va a ayudar muchísimo y así muchísimos volvieron a intentar por lo menos entrar a la escuela de nuevo como con los talleres de rap también que ahora vemos que están llenos en los barrios y es como una manera de rescatar a esos pibes que los profes que son a veces propios vecinos se ponen al hombre esa tarea de seguir estudiando hay un montón de opciones eso es algo muy valioso sí, sí, sí claro que también es una deficiencia de la escuela también como esquema como sistema que es en grandes rasgos ya muy antiguo como se trabaja sí pero bueno como vos ves también como trabajás este puente que vas generando entre muchos de tus alumnos que son talentosos y que van abriendo caminos hacia productoras por ahí que te empiezan a llamar porque hoy hay que decirlo en otros tiempos nosotros no nosotros también tenemos nuestros años como Mundo Villa además pero hoy realmente las villas en algún aspecto están de moda es decir para que productoras grandes como Polka hagan una novela sobre las villas es porque hay una hay una corriente una agenda en las cuales está sí, sí, sí está muy presente y bueno por suerte donde trabaja mucha gente de las villas que era nuestro objetivo también que genere trabajo para la gente y bueno nos fueron conociendo de a poquito por ahí también un poco la necesidad de cambiar un poco la televisión o las películas siempre el personaje hacía de villero y vamos a probar con eso que sea realmente alguien de la villa que actúe o que interprete un personaje y nosotros logramos muchísimo porque hoy tenemos actores que son de nuestro grupo que están en todas las plataformas en las que se te ocurra paseando por el mundo y brillando digamos increíble en el 2012 recién hacía dos años que arrancábamos todavía no había mucha confianza y me había hablado un director para hacer una serie que se llama Se trata de nosotros y él quería no había conseguido en los castings que hizo los chicos que interpreten el personaje entonces me habló para que yo lo lleve y yo tenía un problema porque yo estaba con un trabajo muy inestable y todos los gastos casi siempre los pagaba yo de colectivo o un sándwich y me costaba un montón hacer eso y entonces en ese momento no lo podía llevar a los chicos y le dije mira le ofrezco que vengan acá a mi casa y acá donde yo doy el taller pueden hacer el casting si quieren bueno quedó un poco la duda hasta que al final vino cuando vino vino solo el director y le digo ¿qué pasó con el equipo? no vengo solo porque te digo la verdad los demás tienen miedo de venir ¿por qué tienen miedo? no lo que se ve en la televisión que viste es peligroso bueno dale le hizo el casting bueno de ahí salieron dos chicos protagonistas de uno de los capítulos el capítulo más relevante de la serie y donde está hasta el día de hoy me agradece el director y bueno así fue ¿no le cobraste nada a la productora de ellos? no bueno bueno pero bueno para empezar está bien no mi idea es que puedan tener trabajo la gente de ahí después bueno que les paguen por su trabajo obviamente te invito Fabián Emilia a ver el informe que hizo Mundo Villa que es precisamente Julio Sarsa estuvo dirigiendo la Villa 21 que es un amigo de acá de la casa que también es actor estuvo dirigiendo también a un grupo de pibes del barrio ahí de la parroquia para que hagan el viacrucis así que vamos a ver esa experiencia y seguimos charlando con Fabián sobre la actuación los barrios y la transformación cultural estamos en la Villa 21 24 de Barracas acaba de finalizar el viacrucis lo hicimos con el grupo de exploradores con jóvenes que por primera vez actuaban fue algo muy emotivo y bueno queremos oír a ver vamos a buscar la voz de algún protagonista Nicolás ¿ya habías actuado alguna vez? no estuvo muy bueno y la verdad que pude meterlo en el papel como pude y bueno salió bien quiero decirle que Juan aprendió su libreto la primera vez que vino y bueno acá tenemos también una de las estrellas que vimos que tenía mucho público mucha gente muchos siglos estamos hablando con el demonio ¿cómo te llamas? yo me llamo Walter y hoy bueno fui el demonio ¿ya habías actuado alguna vez? no, la primera vez ¿vos pertenecés a Cacupé al grupo de exploradores? sí, al grupo de exploradores Cacupé y tuve mucho tiempo en la iglesia ¿cómo te sentiste hoy? a lo primero nervioso como todo ¿no? pero después bueno la gente nos acobijó y nada la emoción de la gente del barrio más que nada fue mucho ¡Padre! ¡Levántate! ¡Defiéndeme! ¡Líbrame de las trampas que me tienden! ¿De verdad crees que un solo hombre puede cargar con todo el peso del pecado? ¿Y qué hago con este? ¡Tú sí, fíjalo! Nicole, ¿vos sos de acá de Villa 21? Sí, soy de acá ¿Y cómo viste esto de hacer un personaje varón o pilatos que uno piensa que es un varón y haciendo como mujer? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómoda? Sí, la verdad me sentí muy cómoda y nada fue muy linda la experiencia se sintió no pensé que iba ser tan fuerte el sentimiento se sintió el dolor capaz de cuando estar viendo a Jesús el dolor de ahí de los gritos el sentimiento de ver la gente llorando fue algo lindo y fue no sé una experiencia muy linda No me hago cargos de la sangre que se derrame que recaiga sobre ustedes y lo siga ustedes hagan con él lo que quieran Pero hágase tu voluntad no la mía ¿Quién es tu padre? ¿Quién eres tú? Me sentí espectacular además acompañando a mis compañeros ahí me sentí mejor porque me sentí más seguro y más confiado por eso yo fui en Careno Un rey sin corona tampoco es rey Nunca había actuado en el Via Crucis es la primera vez es algo nuevo único que transmite mucho y quiero que sea único también Yo la verdad que estoy muy contento muy contento de participar en este Via Crucis para el barrio un momento muy importante para nuestro barrio porque es un momento de hermandad hay un montón de situaciones complicadas en nuestro barrio pero hoy se vio reflejado el amor y bueno está en nuestra tarea cada vez que podamos poner una semillita de esperanza para contagiar al barrio en particular estoy muy contento de participar y muy agradecido con la iglesia Cacupé por el voto de confianza y más que nada por los chicos exploradores que era la primera vez que actuaban y la rompieron la desposieron muchas gracias Bueno ahí veíamos un poco del trabajo también de Julio que es un actor del barrio y que bueno que estuvo ahí coordinando el Via Crucis y nos gustaba mostrar esto porque tenía mucho que ver con el gran laburo que hace Fabián en cuanto todos los pibes en algún punto tienen esa chispa de actuación de arte de lo artístico qué tan importante es tu trabajo por un lado para fomentar vocaciones pero también como para cambiar vida porque cambia vida cuando un pibe se da cuenta que puede hacer otras cosas que puede reinventarse y la actuación es magia Sí la actuación y también la realización porque también entra ahí la parte que decía ella que la gente quiere contar cosas y por ahí uno no sabe cómo expresarse y creo que hacer una película o un cortometraje o un documental es una manera muy linda de expresarse de hecho surgen muchísimos después de los cursos qué hacemos qué hacemos y bueno hagamos esto hay un cortometraje que se llama Acoa que surge de uno de nuestros talleres que es donde se reclama un poquito la falta de laburo o quizás cuando uno lleva un currículum y dice pasillo 30 casa 451 es como que va a otro cajón el currículum tal cual entonces nuestro cortometraje marca un poquito eso y aparte está muy lindo después búsquenlo que está está en youtube está en el canal de actores de Villa está muy actual además porque hasta ahora sigue pasando esto de que vas a entregar un currículum o algo y cuando ven que manzana casa pasillo lo que fuera Villa bueno está como el estigma ese que por ahí se está rompiendo lentamente como todo lo que tiene que ver con los miedos con los prejuicios pero sigue estando y mucha gente sigue pasándola mal por supuesto sí, sí claro porque las realidades siguen ahí le quería dar la bienvenida a la entrevista sumarlo a un amigo de la casa también de Fabi estoy hablando de Guido le des más hola Fabián ¿cómo estás? gracias Guido te quería hacer una pregunta aparte de lo actoral que sabemos lo que haces también te tocó dirigir hace poquito ¿cómo fue eso? pararse y dirigir una película tu experiencia eso es muy lindo sí porque como contaba al principio la idea cuando vine de emisiones era ser actor y después me di cuenta que me gustaba un poquito un poquito más cruzar del otro lado de la cámara y contar historias y bueno la idea fue a ver qué cuento y tenía como una historia real en mi cabeza y bueno pude hacerla como una historia y se la pasé a un guionista que me la haga en forma de guión y bueno invité amigos a que me ayuden porque obviamente es muy difícil el cine independiente y bueno surgió esta peli que la terminamos de grabar hace muy poquito que se llama Teniente Linchera nos llevó muchísimo tiempo Teniente Linchera Teniente Linchera ya me da ganas de verla sí, sí está basada sobre hechos reales de la postguerra en Malvinas y bueno cuenta un poco la vida de algunos veteranos de la postguerra más que nada y bueno fue una experiencia muy linda un aprendizaje increíble y es una película muy artística yo le digo así porque no teníamos presupuesto para hacerla y era todo a base de voluntad le hacemos y acá faltó esto que hacemos ahora ir solucionando problemas solucionando problemas arrancamos en el 2019 con el rodaje entonces grabamos solo los domingos llegamos hasta 2020 y bueno nos cortó una pandemia y bueno y así se prolongó después un rodaje de continuidad donde la locación cambió completamente de nuevo y bueno adaptándose también siempre a lo que pasa en el barrio a veces esto de poner parches todo el tiempo como para intentar solucionar las cosas en este caso la pandemia fue algo más improvisado creo tremendo hace rato hablábamos un poco de esto de Polka y de que las villas están de moda me parece que siempre caemos en el papel de villero en el del pibe que no sé va a robar entonces es algo que ya está muy visto con lo de Polka me sorprendió por ejemplo que convocaran actores y actrices latinoamericanos también de países hermanos de Paraguay de Perú o de que se empezaran a tocar también a esas colectividades pero también lamentablemente esas colectividades cayeron en el estigma del delincuente como extranjero que era narco el extranjero que era un puntero entonces es como que todo el tiempo caemos siempre en lo mismo y parece a veces no tener fin eso el propio estigma el que viene de Paraguay la idea un poco con actores de Villa es hacer reivindicar un poco que hay muchísimo talento ahí y mostrar otras cosas lo malo se cuenta demasiado y se agranda demasiado y ya estamos llenos entonces creo que el 90% es cosas buenas lo que ocurre ahí adentro así que en algún momento vamos a hacer y vamos a demostrar que el abogado también está ahí que hay cosas gente muy interesante y hay que hacer que venda yo creo que se puede que venda las otras historias porque hay que romper con ese esquema de marketing de violencia ese es el gran desafío Fabián la verdad te agradecemos esta charla esta entrevista vamos a seguir contando todo lo que haces a través de informes volviendo a te invitar la verdad un placer bueno muchísimas gracias la invitación y bueno cuando quieran también pueden visitarnos a nuestros talleres de actuación así conocemos el pulmón por supuesto muchas gracias Guido Emilia Rojas aquí presente bueno estuvimos charlando con Fabián Benítez coordinador de todo este grupo teatral que es Actores de Villa los invitamos a que lo visiten participen se comuniquen con él y ayuden en lo que necesite porque realmente es un laburo extraordinario ¿puedo hacer un pedido? por supuesto que sí nuestra película está en postproducción y tuvimos la suerte de que salga seleccionado el mecenazgo de la ciudad está buscando a la empresa que bueno que quiera colaborar con nosotros así que bueno ahí está ya está en la cartelera se dice el mecenazgo en la página bueno vamos a difundir también desde Mundo Villa vamos a conseguirles mecenazgo eso no es tan difícil bueno muchas gracias Fabián gracias chicos gracias esto fue Mundo Villa muchas gracias a todos Mundo Villa por Diputados TV muchas gracias hasta el próximo programa inscríbete a los talleres de comunicación y artes audiovisuales de Mundo Villa hacemos periodismo radio cine televisión fotografía y redes sociales están abiertas las convocatorias para todos los interesados las villas tienen mucho para dar no te pierdas la oportunidad de aprender comunicar y conocer la realidad de los barrios y y y con Gracias por ver el video.